El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia, cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Internacional Es el momento de informarles sobre Colombia en el mundo, pues avanzan las acciones del gobierno del cambio para dar cumplimiento a la sentencia que entrega la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación entre Colombia y Nicaragua en lo referente con la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues en las últimas horas el canciller Álvaro Leiva desde Países Bajos se sostuvo un encuentro con el agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia Carlos Arguello, este reconocido jurista con el objetivo de conversar sobre el correcto cumplimiento de las sentencias proferidas por este tribunal y poder responder de manera adecuada a las necesidades de las comunidades del Caribe. Allí en esta reunión acordaron avanzar de manera pronta las reuniones pertinentes y continuar el diálogo iniciado el día de ayer, justamente para dar finalización a esta situación entre Colombia y Nicaragua. Recordarles que Colombia ganó la demanda interpuesta por Nicaragua en La Haya sobre el mar de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual esta demanda consistía en ampliar la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, en donde Colombia ganó con 14 votos a favor y 4 votos en contra. Una victoria que une aún más al país, que convierte a Colombia en Caribe, en donde San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen siendo protagonistas. De allí es lo que vamos a vivir en instantes, la importancia de la entrevista que viene a continuación con un analista internacional. Es que la foto, y la estamos viendo en imágenes en pantalla, quienes nos escuchan no la ven, se la contamos, está el canciller Álvaro Leiva y el agente nicaragüense Carlos Arguello. Esa foto es histórica porque comienza ya a allanarse el camino para cumplir con el fallo de 2012, pero también con el fallo de este año, de 2023, y como lo dijo el presidente Petro el 20 de julio, desde la isla, desde San Andrés, comenzar a dialogar con Nicaragua para el respeto a los derechos raizales y para ponerse de acuerdo hacia un nuevo acuerdo entre los dos países. Poner punto final a la situación y de esta manera beneficiar a los raizales, a los isleños de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como usted lo mencionaba, resolver lo que está en mora desde el año 2012, pues es la tarea que está haciendo justamente el canciller Álvaro Leiva, en donde ya inician los primeros pasos para llegar a un acuerdo con Nicaragua. No es para menos esta foto, profesor Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, muy buenos días. Buenos días, que gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el programa. Sí señor, bueno, yendo más allá de la foto, pero es histórica esta foto. Sí, es una foto que yo creo que demuestra lo que han sido los últimos 22 años de las relaciones mutuas entre Colombia y Nicaragua, desde que comenzó la primera demanda ese 6 de diciembre del año 2001. Y mucha agua ha pasado debajo del puente. Sí señor, literal. Sí, bueno, se allana el camino. Usted desde el análisis del derecho internacional, llegaremos a ese acuerdo. ¿Cómo hacer ese tránsito, ese trabajo diplomático que viene ahora entre las dos naciones, profesor? No, yo creo que es fundamental que los dos estados se sienten a negociar. Se ha hablado mucho de lo relativo a lo que es el actual gobierno nicaragüense, de la forma como se ha hecho reelegir, de cómo ha acabado con la oposición. Pero más allá de todo esto, nosotros tenemos que pensar en el beneficio que pueden tener nuestros isleños, nuestros raizales. Y por eso es fundamental que haya un diálogo entre Nicaragua y Colombia para implementar esas decisiones que vienen desde el año 2007. Porque yo sí quiero recordarle a todos los oyentes que cuando la Corte Internacional de Justicia dijo por primera vez que el Tratado de Esguerra a Bárcenas no era un tratado de limitación marítima. Fue en el año 2007 en el proceso de excepciones preliminares, en la decisión sobre excepciones preliminares del caso sobre la soberanía y espacios marítimos en el Mar Caribe. Quisiera hacer un poco de pedagogía y contarles a nuestros seguidores y seguidoras la importancia de este encuentro, teniendo en cuenta que viene de lo que sucedió en la Haya, en donde Colombia salió favorecida con esta sentencia que ha dado la Haya. Pero, ¿qué pasó en el 2012? ¿Por qué es necesario que Colombia nuevamente se reúna con Nicaragua y lleguen a un nuevo acuerdo para ya ponerle punto final a la situación? Claro, y yo iría un poco más atrás, iría al año 2007, cuando la Corte dice que el Tratado de Esguerra a Bárcenas no es un tratado de limitación marítima, en ese momento dice entonces el proceso sigue y entraré a hacer esa delimitación que al día de hoy no existe, esa delimitación en el mar de la frontera entre los dos estados. Y eso es lo que hace en el 2012. En el 2012, finalmente lo que hace la Corte es identificar plenamente cuáles son las islas e islotes que están al este del Meridiano 82 y que como consecuencia de eso y del Tratado de Esguerra a Bárcenas son de soberanía de Colombia. Pero también lo que hace es entrar a trazar esa línea fronteriza en el mar que es la frontera que la Corte determinó en el año 2012 entre los dos estados y que es la que Colombia ha sostenido inclusive con un ensayo y una decisión de la Corte Constitucional en donde se hace referencia al artículo 101 de la Constitución diciendo que los tratados solamente de fronteras solo pueden ser modificados por otro tratado. El tema aquí es que la Corte dijo que no había un tratado de delimitación. En consecuencia, bajo esa perspectiva, si no hay un tratado, no hay forma de modificar ese tratado. Hay un punto importante en esta negociación entre Colombia y Nicaragua y es la pesca. El pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia lo que buscará principalmente negociar con Nicaragua son los derechos de pesca de la población. ¿Cómo está el panorama actualmente y cuáles serían los beneficios dado el caso se llegue a un fin acuerdo positivo con Nicaragua? Efectivamente y en esto lo importante de esa negociación con Nicaragua es el beneficio que pueden obtener los isleños y específicamente los raizales que en la sentencia del año pasado la Corte determinó que podían existir unos derechos tradicionales de pesca de la comunidad raizal. Bajo esta perspectiva, lo que se debe dejar en claro en estas negociaciones es cuáles son los derechos y obligaciones que tendría la comunidad raizal, aquellos pesqueros, pescadores de la comunidad raizal que irían a pescar a aguas de zona económica exclusiva de Nicaragua. Pero hay otro punto también que es fundamental y es que la Corte en el fallo del 2012 dejó dos enclaves al norte de las aguas de Colombia y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y hay un problema porque los pesqueros, los buques de la Armada Nicaragüense están interviniendo los barcos pesqueros que vienen de esos enclaves y que vienen hacia Providencia y hacia San Andrés. Es una pesca que ha sido realizada de forma legítima en aguas colombianas, pero que para ir a las islas tiene que pasar por aguas nicaragüenses. Y en ese sentido, ahí los pescadores están teniendo un problema con las autoridades nicaragüenses y ese es otro de los puntos fundamentales que es necesario que se toquen en estos acuerdos. Muy importante este encuentro. Yo creo que esta fotografía, como usted lo mencionaba, pues marca de alguna manera un hito, ¿no? Que se sienten después de tantos años de manera tranquila a conversar sobre estos fallos y que finalmente las comunidades sean las beneficiadas, que son las que normalmente se ven afectadas. ¿Qué implicaciones? ¿Cuál es la importancia de verdad que ahorita nos sentemos a conversar? ¿Cómo siente usted los ánimos de ambas partes para llegar a acuerdos positivos para todas las personas? Para mí lo fundamental, como lo acabas de decir, es que haya unos acuerdos positivos que beneficien a las personas, más allá de las diferencias que todavía puedan existir con relación a una interpretación de lo que debe ser el cumplimiento del fallo o no. Eso es fundamental. Siempre se deben tener puentes tendidos hacia los estados, sobre todo cuando hay dificultades o no hay acuerdo con ellos, por muchas razones, pero la fundamental es esos derechos de la población colombiana que se ven afectados por la falta de negociaciones, de acuerdos y de un diálogo fluido entre los estados. En eso, además, desde el 2012, ha habido varios avances que no han sido muy publicitados, pero, por ejemplo, como consecuencia de todos estos fallos hace 21 años, Nicaragua le puso a Colombia lo que se denominó el impuesto patriótico y hace unos siete años se logró negociar que se quitara ese impuesto para los productos colombianos. Hoy, lo que necesitamos negociar de forma primordial son esos derechos de pesca y, sobre todo, cuáles serían o no serían esos aranceles que tendrían que pagar los raizales por esa pesca realizada en aguas de zona económica exclusiva nicaragüense. Ese es el día a día, profesor Abello, como lo dice usted, y el reto, el desafío es buscar, hacer cumplir esos derechos, como lo dice el fallo de este año para los pescadores raizales que tienen líos y lo vemos siempre en noticias, que el barco de la Armada Nicaragüense detuvo a colombianos pescadores, se los lleva a Nicaragua, quita el barco, quita el tema de la pesca. Bien, ¿cómo ve usted los tiempos? Los tiempos en diplomacia son extensos, son largos, no son los tiempos que uno quiere. A veces uno piensa con el deseo y cree que eso se resuelve rápido y eso a veces toma décadas, toma mucho tiempo, mucho trabajo y mucha insistencia. ¿En el actual gobierno, con la voluntad puesta, ve posible llegar a un nuevo acuerdo, por lo menos dejar las bases listas con Nicaragua? Pues ojalá, porque realmente la comunidad raizales y los pescadores están necesitados de estos acuerdos. Yo sé que es muy difícil, entiendo la dificultad, sobre todo por lo que la forma como el actual gobierno está quedándose, perpetuándose en el poder. Eso hace que sea difícil, pero los acuerdos y las negociaciones son aún más importantes cuando se hace entre sujetos que no comparten una misma ideología o que no están de acuerdo. Igual, en este momento, no solo los isleños y la comunidad raizal necesitan poder tener normas claras y saber cuáles son sus derechos con relación a los temas de pesca, sino también toda la comunidad colombiana que está en Nicaragua y que necesita que haya el apoyo y que esté el gobierno colombiano también haciendo presencia en Nicaragua. Profesor Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Colombia y Radio, siempre entregando esas luces y el análisis de noticias fundamentales, como lo hemos comentado en Colombia y Radio, con ya ese acercamiento, ese trabajo entre cancilleres, entre el canciller Álvaro Leiva y los agentes del país centroamericano para llegar a un acuerdo final en el tema del diferendo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes nuevamente mil gracias por la invitación. Colombia Hoy Radio Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC el Fondo Único de TIC La Voz de TIC El Fondo Único de TIC Gracias.